Y así es, estamos muy contentos porque van a ser dos días intensos con 60 panelistas y una serie de panelistas invitados especiales de Francia, Brasil, España, Cuba y autoridades nacionales, las máximas autoridades en materia económica. Recién habló el presidente del Banco Central de la República Argentina, ahora va a hablar el viceministro de Economía y al cierre el ministro de Economía porque entendemos que la misión de la universidad es debatir ideas no solo desde la perspectiva académica sino también de la construcción de la política económica. Nos interesa este debate, nos interesa que la universidad dé un paso más allá y que esta formación que nos proponemos con nuestros estudiantes sea intensa y efectiva para el rol que esperamos de ellos cuando se gradúen. Bueno, y también con una ponencia magistral a cargo del alma del Plan Fénix como es Aldo Ferrer. Por supuesto, ese es el broche del final, mañana al cierre del Congreso hay una conferencia magistral del doctor Aldo Ferrer a quien valoramos mucho y pensamos que su palabra es muy importante, que ha sido una voz solitaria durante mucho tiempo y que, bueno, creo que va a echar luz a la discusión que propone el Congreso. Rector, por último, ¿qué tan importante es para la Universidad Nacional de Moreno, la Nobel Universidad Nacional de Moreno, la generación de este tipo de eventos? Bueno, yo creo que esto es una oportunidad muy poco frecuente en el conurbano. Esto está pensado para nuestros estudiantes. Nosotros pensamos que además de la formación en el aula, esta experiencia en contacto con los especialistas, en la discusión de los problemas concretos, es lo que hace al plus de la formación que nosotros queremos. Y me parece que se está logrando, hay muchos estudiantes participando y, bueno, aquí estamos cumpliendo nuestro objetivo.